Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles el día de hoy, 9 de noviembre del 2020, con todo lo que ha surgido en estos últimos momentos, últimas cifras que han reportado de manera oficial el gobierno de México de los contagiados de COVID-19 y la cantidad de muertos que también se siguen sumando y sumando en estos días. Estas son las cifras oficiales que ha dado a conocer ayer por la noche el gobierno de México. En la portada del Universal Deportes, por supuesto que destacamos lo que ha sucedido ayer en el Memorial en Houston, en este campo tradicional de la PGA, del PGA Tour, donde un mexicano, por fin un mexicano, gana un torneo. No lo hacían desde 1978, cuando lo consiguió Víctor Regalado y como ha pasado el tiempo y el tiempo y pocos golfistas, eso es la realidad de calidad. Ayer Carlos Ortiz ha dado una demostración realmente brillante, maravillosa y se une al selecto grupo de mexicanos que han ganado en el PGA Tour. Lo ha hecho Gaby López en este año 2020, al inicio del año en el Ladies PGA. Lo está haciendo ahora Carlos Ortiz, Abraham Anser, que también tiene una carrera ascendente. La realidad es que el golf mexicano va por muy buen camino. Lorena Ocha, que ganó 28 títulos en la Lady PGA, es totalmente otro nivel. La verdad es que ganar un torneo de golf es complicadísimo y esto, bueno, pues la verdad merece Carlos Ortiz un verdadero reconocimiento en todos los sentidos. Aunque la Federación Mexicana de Golf se olviden nominarlos para el Premio Nacional de Deportes, como sucedió con Gaby López en este último ciclo, ¿no? Donde pues todo parecería que Gaby podría haber ganado el Premio Nacional de Deportes, pero se le olvidó al presidente de la Federación Mexicana de Golf hacer la pues la propuesta ante el comité organizador. Bueno, pues ahí está Carlos Ortiz cerrando un 2020 muy, pero muy brillante. Y todo lo que queda del campeonato mexicano vendrá el parón de la fecha FIFA, vendrán algunos días sin actividad de la Liga MX, pero ya están los cuatro clasificados directo a la fase final, a la liguilla por el título, y los otros ocho que estarán buscando cuatro lugares más. Así que la repesca cómo queda, quién juega contra quién, cómo va a recibir Monterrey, cómo va a recibir Tigres, cómo va a recibir el equipo de Chivas, en fin, ahí está todo el panorama, los antecedentes y todo lo que quiere decir la fase final del campeonato mexicano de la Liga MX. En el fondo del meollo, en el fondo del meollo lo hemos dedicado el día de hoy a la farsa de una liguilla de ocho equipos, así la hemos titulado. El reglamento de competencia de la Liga MX del año 2020-2021 establece claramente en su artículo 16, los 12 equipos clasificados para la fase final de cada torneo serán reubicados de acuerdo con el lugar que ocupen en la tabla general de clasificación al término de la jornada 17, correspondiéndole el puesto número uno al club mejor clasificado y así sucesivamente hasta el número 12. Los partidos correspondientes a la fase final, esto quiere decir liguilla, se desarrollarán en las siguientes etapas. A, reclasificación. B, cuartos de final. C, semifinales. Y D, final. Es decir, es decir, nos habían vendido que existiría un repechaje o reclasificación y que la liguilla o fase final sería como siempre, con ocho equipos. Pues no fue así. Según el reglamento de competencia, los partidos de repechaje son parte de la fase final o de liguilla, así que habrá quienes argumenten en caso de ser eliminados en la reclasificación que sí llegaron a la liguilla y que sí cumplieron. Esa es la realidad. Señalados en este grupo, Chivas, Tigres y Monterrey. Está claro, ¿no? Muy, muy claro. Por la jerarquía, plantel y necesidades deportivas siempre deberían estar dentro de los mejores y en este fútbol ser de los mejores es simplemente estar dentro de los doce primeros lugares de dieciocho equipos, dieciocho equipos participantes, participantes, perdón. Una fase preliminar de diecisiete jornadas donde solamente se eliminan seis equipos, tres de ellos con serios problemas, ¿eh? Con muy serios problemas para el siguiente torneo, el del clausura dos mil veintiuno, porque hoy son deudores de doscientos millones de pesos, doscientos cuarenta millones de pesos a la liga MX, ¿sí? Doscientos cuarenta millones de pesos a la liga MX. Xolo, la gran decepción del torneo de apertura veinte, veinte, iniciará en enero en el lugar dieciséis de la tarea de cocientes, es decir, es decir, si no asumen que mejorarían en esta inmediatez que tendrán el próximo torneo, tendrán que pagar al término del siguiente torneo, si se mantienen en esa misma posición, cincuenta millones de pesos de multa, es decir, si hoy hiciéramos un corte de caja, Xolo tendría que pagar cincuenta millones de pesos. Atlas, que se ha convertido en una caricatura de equipo y que empezará una enésima reestructura, está en el lugar diecisiete, es decir, debería pagar setenta y cinco millones de pesos si es que hubiera un corte de caja al día de hoy. El corte de caja va a ser hasta mayo del siguiente año, pero ahí están estos tres últimos lugares. Y el último de la tabla, maldita, es el Atlético San Luis, que de seguir como hasta ahora será sancionado con ciento veinte millones de pesos. San Luis no solamente pone en duda su nivel futbolístico, sino también su economía. Esa es la realidad. Trasciende desde España, desde las oficinas centrales del Atlético de Madrid, que ya están hartos de seguir manteniendo y metiendo dinero a su franquicia mexicana. La venta de derechos de televisión en San Luis fue un rotundo fracaso. Los patrocinadores son muy bajos, de muy bajo nivel económico y solo es gastar y gastar y así. Pues con esto, que también son los peores del año futbolístico, súmenle que pueden pagar la sumosa y jugosa multa que tiene como reglamento el último de la tabla. Ellos son felices en Madrid con el Atlético Ottawa de la Liga Premier de Canadá, donde les repartió media pro prácticamente el mismo dinero que a todos los demás miembros de la liga por derechos de transmisión. No tiene los gastos exuberantes que tienen con los potosinos, ni el escaso poderío frente a los directivos de la Liga MX. Así que está en venta este equipo, otro equipo más que busca colocarlo al mejor postor. Con esta enorme liguilla de dos equipos, León estará jugando su fase final número diecinueve, sí, diecinueve, y busca su título número ocho. Pumas disputará su liguilla cuarenta y uno y ha ganado el título en siete ocasiones. América, ¿qué pasó Simba? En América, el más ganador y la mayor presencia en fases finales estará en la número sesenta y dos y ha ganado trece títulos. Cruz Azul, que logrará el torneo desde hace casi veintitrés años, estará en su liguilla número cincuenta y ocho y busca la novena estrella Tigres, el más ganador de la década, estará en su liguilla treinta y siete y buscará su octavo título. Rayados de Monterrey, también disputará su fase final treinta y siete y estará luchando por el sexto título de su historia. Chivas, que presumirá que sí clasificó, por supuesto, a la liguilla, tiene cuarenta y cuatro torneos en fase final y tiene doce títulos. Toluca es de los constantes, pero todavía está muy bajo la tabla de cocientes, ¿eh? Será su liguilla cuarenta y cuatro y tiene diez títulos. Pachuca y Necaxa jugarán su fase final veintiséis y el primero tiene seis títulos, el segundo el Necaxa tiene tres. Santos se meta a su liguilla treinta y seis con seis títulos de Liga y Puebla jugará su fase final veintidós y ha sido campeón en dos ocasiones. Esta pequeña parte del reglamento que muchos desconocían ha hecho que también muchos salven trabajos que presuman que ya están en la liguilla, la farsa de una liguilla que ya no es de ocho títulos.